Bueno, yo soy Sergio Cafarena, soy artista plástico nacido en Gualeguay. Estoy residiendo en Río Negro, pero siempre vuelvo a mi ciudad, muchas veces en el año. Y es un gusto hoy poder presentar esta obra que la realicé en Río Negro, pero que era destinada para la ciudad de Gualeguay, y específicamente para Lizar. Sergio, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer este cuadro? ¿Con qué elementos trabajaste? ¿Hace cuánto vienes trabajando haciendo cuadros, pintando? ¿Cuál es la técnica que utilizás? Bueno, la idea de este cuadro surgió inmediatamente que ganamos la Copa América, como se puede apreciar acá, no es de la Copa del Mundo, eso será un nuevo cuadro. Se vino de nuevo. Sí, así que dije, bueno, ya que tenemos un Gualeguay en el plantel, tiene que estar alternatado. Y bueno, me contacté enseguida con la mamá, porque va a ser un regalo, él se lo lleva para Inglaterra. Inmediatamente la mamá me fue promoviendo de fotos para utilizar como material. Y bueno, tardé más o menos tres meses en realizarlo. Es óleo con pincel sobre lienzo. Y yo vengo pintando desde los 12 años, más o menos, empecé en arte visual acá en Gualeguay. Y me recibí, y después nunca pareja de pintar. Bien, tres meses que llegamos a hacer el cuadro, era un trabajo dormido. Sí, porque digamos que yo trabajo mucho con óleo con espátula, y este era más hiperrealista con pincel, así que era muy detallista, no lo podía ir a radio, y quería que fuera él realmente. Está tremendo, y ¿qué significa para vos que se lleve el cuadro para Inglaterra? No, una alegría terrible. Sí, se viene el nuevo cuadro entonces con la Copa del Mundo también. No, no, como cabala tengo que hacerlo, aparte, bueno, de haber sabido antes, bueno, igual, lo podría haber hecho, pero no me podía anticipar, como cabala tenía que esperar a ver que termine. Que termine un buen día, sí. Bueno, ya, felicitaciones.